Una de esos días que nuestro laburo era extraordinario, era ir a atender dos personas, en la oficina venían a pedir ayuda, mucha gente, con problemas, Marcelito se lo solucionaba, íbamos siempre a almorzar en un restaurante distinto para catar comida con el Negro Suárez, en ese momento estaba otro amigo. Y Marcelito dice, salió relato salvaje que es extraordinario, vamos a verla que hace rato no voy al cine, al de Caballito, no, fuimos, pará, 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 al del patio Bullrich, al del patio Bullrich, cine Cheto, porque habíamos comido en las Nazarena, en Alem, ¿te acordás dónde era? Habíamos comido lechón, no es un desastre lo que habíamos comido, estábamos para dormir y dice, vamos a ver relato salvaje, dije yo ya la vi, pero vamos a verla con más detenimiento, que era impresionante, vamos al cine, semi vacío, muy poca gente, Marcelo lo había visto, viste, y estábamos ahí en el cine con la oscuridad terrible. Ya cuando se empieza a retener otra termina mal, ¿eh? Pará, pará, dejame llevarte. Cine del patio Bullrich, día de semana, ¿cuánta gente en el cine? Muy poca, de día. Dale, boludo. Había gente grande, muy grande, gente muy grande, muy vencida. Vos imaginate el patio Bullrich. ¿Vos estabas con Toscano? Sí. ¿Y con quién más? Toscano, estaba el negro Suárez, creo, y lo nombramos. No, Crispín y el Guasón. Y el Huarco. Cinco chabones. Cinco chabones. Como el Huarco. Sí, porque laburábamos, no es, no es. Escuchame, todo el día con mina no se puede, estábamos, fuimos a laburar, comimos. Te vendo la entrada para esa función. Yo veo venir a cinco tipos un miércoles a las tres de la tarde con un cine vacío. Calculo que en el patio Bullrich, en ese momento estaba Mirta Legrán, viste, Noé, que estaba... No, no había nadie. No había nadie. Y llegan estos cinco y yo digo... ¿Los cinco? Que se van a comer los pochoclos. Claro, boludo, dale pochoclos porque van a comer. Bueno, hablando de pochoclos, Marcelito, un niño, un niño muy feliz... Pide pochoclos. Pide pochoclos y empieza a comer pochoclos. Y tenía abajo una persona. No me digas. Y empezó a comer como cobe. No, no, no. Y no, sin querer, porque no es que tiraba pochoclos. Empezó a comer y a hacer ruido. Empezó a hacer ruido y se le caían algunos porque él, ponerle, manoteaba así y se le caía la mitad de los pochoclos. Me imagino a Toscano comiendo pochoclos. Ustedes recuerden que Toscano comiendo oreo y coquita de vidrio le arruinó el auto a uno. Y terminó el hijo coincido. Escuchá. Entonces empieza Quirombo y empieza la película donde Esbalaglia se mata con el otro. Es extraordinario. Y Marce empieza a hacer ruido como diciendo extraordinario, ¿viste? Más el extraordinario. Un cine totalmente oscuro y vencido con gente muy grande empezaron a hacer shh, shh. Y la señora dijo, señor, me tiró pochoclos. Dice, disculpe, señor, usted es una peló. Disculpe, señor, usted es una peló. No, mira, disculpe, yo a todo esto estaba, pues nos sentamos separados y yo me agarré el asiento adelante y empecé a tener dolores de estómago. Pero pará, bueno, y dijo, ¿una fenómena por nada? Disculpe, señora, usted es una peló. Pero eso no es nada. Viene la parte de Bombita. Viene la parte de Bombita. Usted es una peló. La vieja no había hecho nada. Empezó a gritar, empezó a gritar desde que terminó lo de Darín. Empezó a gritar, Bombita, pibe. Y un viejo se cae. Se paró un viejo arruinado con un tapado de pie. Y le dijo, usted es un insolente. Usted es un insolente. Le dijo, usted es un insolente. Y toca, no se paró. Le dijo, maestro, usted superó. Usted es extraordinario. No se enoje que es extraordinario. Está feliz. Pero no sabés lo que era gritando Bombita. Cada dos minutos. Y sonaba en todo el coso. Boludo, sonaba en todo el cine. Bombita, pibe. Es un nene, boludo. Gritaba y buscaba complicidad y se escuchaba mi carca. El negro Suárez dijo, yo no vengo nunca más con usted. Lo mejor fue, señor, me está tirando todos los pochoclos. Señor, usted es un fenómeno. Le sacudió los pochoclos de la peluca. Y el tipo del tapado se paró un momento y no lo aguantaba más. No, usted es un insolente. Un insolente. Se enojó. ¿Y cómo le dijiste a un Marcelito? No, yo le hablé bien. El hombre estaba enojado igual. Estaba muy enojado, muy enojado. ¿Cómo no va a estar enojado si gritaba Bombita, pibe constante? No sabés cómo, encima con la ímpetu que fue. Bombita, pibe es terrible. ¿Cómo gritaba en el cine Bombita, pibe? Estuve seis meses gritando Bombita, pibe, boludo. No, las cosas que viví yo, le agradezco a Dios por lo... La vida es sufrir y gozar. Ay, boludo, Bombita, pibe. Marcelito Toscano es lo más grande. Yo creo que el destino está escrito y no la gente se merecía conocer un tipo así. Bombita, pibe.